Hola, bienvenidos a más una clase de Principios de Administración y Organización. En la clase de hoy vamos a tratar una vez más del tema del proceso administrativo, de los procesos de organización dentro de las empresas. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén disfrutando de lindos días, mismo en el momento que estamos viviendo de aislamiento social. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender todo el proceso de organización. Nosotros en las clases anteriores ya habíamos tratado del proceso administrativo, de sus cuatro patas más importantes, por así decir, la planeación, la planificación, la organización, la dirección y el control, como una de las tareas más importantes, como las tareas más importantes desde el punto de vista de la gestión dentro de las organizaciones. Además, nosotros ya sabemos que estos son procesos comunes a todas las organizaciones, todo el tipo de organización debe considerar el proceso administrativo. Por supuesto que eso no limita la actividad dentro de las organizaciones. Y además, hablando de los desafíos del siglo XXI, nosotros tenemos que pensar un poco más allá del proceso administrativo, principalmente cuando estamos hablando de los gestores, los administradores, las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones. Yo, por ejemplo, costumo hablar que además de planificar, de organizar, de dirigir y controlar la organización, el administrador o el gestor de la organización debe pensar la organización y reflexionar con respecto a las actividades de la organización, su entorno, las distintas variables que hacen parte del entorno de la organización, sea externo o interno a la organización. Eso es muy importante para tomar decisiones precisas. Si nosotros estamos hablando de un entorno cambiante, una sociedad que cambia cada vez más, una sociedad postmoderna que nosotros tenemos ahí una característica muy distinta de las sociedades industriales del siglo XX, cuando fue generada la percepción de la importancia del proceso administrativo, tenemos que hacer una adaptación a la realidad actual. O sea, es decir, salir un poco más del proceso administrativo para un otro momento de la sociedad que nos exige mucha más creatividad, innovación, pensamiento complejo, analítico y capacidad de tomar decisiones considerando los recursos organizacionales y también el entorno externo a las organizaciones. Bueno, eso fue solo un pantallazo para posicionarnos con relación al tema de la clase de hoy, pero vamos a tratar específicamente del proceso de organización. Nosotros ya hablamos anteriormente que la organización dentro del proceso administrativo es un proceso indeterminado, la tarea que deben realizar para lograr lo planeado. O sea, la primera cosa, yo hago la planificación y después yo voy a organizar, poner los recursos de una manera organizacional y de una manera que esté disponible para que los planes puedan ser realizados dentro de la organización. ¿Sí? ¿Qué es eso? Crear la estructura de la organización, establecer los procedimientos y asignar los recursos. Eso es el proceso de organización. Nosotros ya hablamos anteriormente en la otra clase que una de las tareas en ese proceso es pensar la estructura de la organización y ahí vamos a pensar, por ejemplo, en cómo van a estar subdivididas las tareas, las actividades dentro de la organización, el tipo de departamentalización que nosotros vamos a adoptar para la organización, si vamos a tener una organización más tradicional, si vamos a tener una organización más flexible, o sea, cuáles son las características del negocio y las exigencias para la estructura de la organización. Eso es pensar la organización. Yo planifique, ahora tengo que organizar todos los recursos necesarios para que los planes puedan ser cumplidos dentro de la organización. Y en eso nosotros tenemos ahí tres tareas que son fundamentales. La primera tarea, el proceso de identificación, o sea, verificar cuáles son los recursos materiales, estructurales, las personas, las habilidades, los talentos que son necesarios para lograr éxito en los planes. Después, la creación. ¿Qué es eso? Pensar y estructurar la organización desde el punto de vista de estructura formal, de normas, roles, equipos, procesos, actividades. Y por fin, asignar. ¿Qué es eso? Direccionar quién debe hacer qué dentro de la organización. Y obviamente, ya pensar en una estructura de evaluación, de control de las tareas, de las actividades dentro de la organización. Entonces, pensando en eso como un proceso, identifico las necesidades, creo las estructuras y asigno las actividades de las tareas. Hicimos un ejemplo genérico. Si nosotros planificamos una fiesta, un encuentro al final de la cuarentena, creamos toda la planificación y después vamos a organizar. Quién son las personas responsables por elevar las bebidas, quién son las personas responsables por elevar la comida, quién son las personas responsables por la decoración del ambiente, dónde va a ser el ambiente, cuál es la estructura, qué vamos a comer, qué vamos a tomar. Entonces, eso es la parte de organización. Y, a su vez, también deberíamos organizar las actividades en ese día, quién va a ser, qué, cómo va a ser, quién es responsable por cada una de las cosas. O sea, eso es un proceso fundamental para pensar la organización. Más una vez, aclaro que en organizaciones más grandes que nacen ya con una estructura mucho más grande, eso es hecho de una manera mucho más profesional. O sea, yo tengo personas encargadas de hacer cada una de las cosas, de pensar todos esos procesos dentro de la organización. Organizaciones más chicas, por veces eso va a ser hecho por una persona, dos personas, una organización familiar. Entonces, no hay una formalización de ese trabajo y sociedad de una manera mucho más informal, de una manera mucho más empírica que una manera profesional, una manera del punto de vista de la ciencia y de la administración. Pero eso es una oportunidad para ustedes que están trabajando, estudiando, independientemente de la carrera que eligieron, porque pueden trabajar con ese tipo de aporte de solución para las organizaciones. Los licenciados en administración, los contadores, los licenciados en comunicación, todos pueden trabajar con el proceso de organización dentro de sus áreas, dentro de sus competencias en las organizaciones. Bueno, la primera cosa que hablamos fue de la departamentalización, o sea, de la estructura de la organización. Ahora vamos a mirar un poco más detallado la organización, y para eso necesitamos pensar en la organización desde el punto de vista de los procesos organizacionales. Los procesos organizacionales, una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas en que una secuencia específica produce un servicio o producto para un cliente o clientes concretos, que son eso, es pensar en la organización como un conjunto de procesos que son interdependientes y interrelacionados dentro de la organización. Siempre que hablamos del proceso de organización debemos recordar que debemos pensar en la organización desde el punto de vista de sus procesos. Es decir, todas las actividades que son necesarias para la entrega de un producto o servicio a un cliente. Entonces, las organizaciones están llenas de procesos y nosotros tenemos que identificar los procesos que son importantes, vitales para la organización y hacer con que todo esto esté organizado de una manera, de un flujo que genere valor para el cliente. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, recibimos una naranja y vamos a entregar esta naranja para una otra persona, en ese proceso nosotros tenemos la posibilidad de añadir valor, de traer un valor para la persona que va a recibir la naranja. De qué manera, si yo en ese proceso transformo esa naranja en un jugo de naranja, yo añadí valor para el otro. Y en ese proceso de transformación de un fruto hasta un jugo, eso genera procesos o actividades dentro del entorno organizacional. Entonces, pensar en eso desde un punto de vista del ambiente organizacional es pensar en todos los procesos que son hechos dentro de la organización. Y nosotros cuando estamos planificando, necesitamos entonces identificar cuáles son los procesos necesarios para la organización. Bueno, vamos a dividir los procesos en tres grandes grupos de procesos. Primero, los procesos que son considerados primarios o esenciales. ¿Qué son esos? Son los procesos más importantes de la organización, ¿sí? Como por ejemplo, el contacto directo con el cliente, que entrega un valor directamente al cliente. Son los procesos de transformación directa para el cliente. Y los procesos que nos permiten tener una visión completa de valor de la organización. Esos son los procesos primarios o esenciales de la naturaleza del negocio. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un restaurante, un proceso primario es de servir al cliente en las mesas, el proceso de preparación de la comida, de cocción de la comida. Todos esos son procesos primarios, ¿sí? Y, desde el punto de vista del segundo grupo, nosotros tenemos los procesos de soporte o apoyo. Son procesos que son importantes para la organización y que apoyan todos los otros procesos, que son los procesos primarios. Muchas veces no hay un contacto con el cliente y ni entregan un valor directo al cliente. Pero son necesarios. Por ejemplo, un proceso de limpieza, un proceso de contratos, de contabilidad, de la empresa. El cliente no está ahí verificando la realización de ese proceso cuando está en contacto con la organización. Pero son procesos fundamentales. Estos dos primeros procesos tienen que ser pensados desde el punto de vista de los conceptos que yo sé que ustedes ya estudiaron. El concepto de la eficiencia y de la eficacia. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esos procesos en ser mucho más eficientes y eficaces para la organización. O la suma de los dos que genera la efectividad. Entonces, pensamos en los dos primeros procesos, en los procesos primarios, esenciales para la naturaleza del negocio y los procesos de soporte. Por fin, nosotros tenemos un tercer grupo de procesos dentro de la organización, de actividades que están ahí encadenadas y llamamos de procesos, que son los procesos administrativos de gestión. Y ahí que coordinan todos los otros procesos, coordinan, lo, formalizan los otros procesos dentro de la organización, buscan la eficiencia y la eficacia de los dos procesos iniciales, evaluan, miden, monitorean, controlan y, obviamente, como no están directamente ligados a la actividad de la organización, no hacen una entrega de valor perceptible al cliente. ¿Qué es eso? Por más que nosotros tratemos de mejorar la gestión, el cliente no va a percibir eso. Sí, va a percibir en los otros dos procesos, principalmente en los procesos que son considerados los primarios. Los procesos de soporte ayudan, pero los procesos primarios son los más perceptibles por el cliente. Hay un libro llamado La Hora de la Verdad, un libro muy, muy, muy antiguo, de la década de 1990, de una persona llamada John Carlson. Y él escribió un libro que habla de La Hora de la Verdad, que para los clientes, La Hora de la Verdad es el momento que el cliente entra en contacto con la organización. En ese momento hablaba del contacto físico del cliente con la organización, pero hoy hablamos del contacto físico virtual con la organización. El momento que nosotros entramos en contacto con el cliente, eso es La Hora de la Verdad, el momento de encantar al cliente. Y los procesos deben estar muy bien preparados para eso, para que el cliente pueda encantarse con la entrega de valor por la organización. Bueno, por fin, nosotros tenemos que considerar y recordar que hay una relación directa con dos factores. Dos factores con relación a los procesos. Primero, debemos considerar que todos los procesos tienen que ser pensados en su importancia con relación al contacto que hay con el cliente, por eso debemos tener en cuenta que son los procesos primarios o esenciales, y del valor que se entrega para el cliente, la percepción del cliente. Eso no es decir que, por ejemplo, no vamos a tener un cuidado con los otros procesos del negocio. No, no es eso. Todos los procesos son mapeados, como nosotros estamos hablando aquí. Todos los procesos deben ser identificados, pero debemos tener un cuidado especial con los procesos que son esenciales para el cliente. O sea, que hay una presencia del cliente en ese momento de verificación de ese proceso. Un servicio de atención al cliente, como la información, como el dinero, como el flujo de entrega del producto o servicio es percibido por los clientes. Esos son los procesos esenciales. ¿Y qué nosotros vamos a hacer con eso? Desde el punto de vista de la organización del proceso administrativo. Bueno, la primera cosa que debemos hacer es la identificación de esos procesos. ¿Cuáles son las actividades? Identificar todos los procesos y hacer una modelación, como nosotros llamamos. ¿Qué es eso, la modelación? Identificar los flujos de ese proceso. Cómo las actividades son desarrolladas a lo largo de los procesos de la organización. Eso hace parte de una tarea de organización dentro del proceso administrativo. Después, la segunda cosa que nosotros hacemos es una simulación. ¿Qué es eso? Verificar si los procesos entregan valor para el cliente, si son efectivos, si son eficaces, si son eficientes, si no generan vueltas dentro de la organización, si no hay un proceso que no es productivo dentro de la organización. O sea, es hacer una prueba para verificar si la identificación de los procesos está de acuerdo con el nivel de efectividad que yo quiero dar para la organización y el nivel de calidad también. Recordando, obviamente, la planificación que fue hecha por la organización. Entonces, el segundo momento es hacer una simulación de esos procesos dentro de la organización. Bueno, después que yo identifiqué y simulé, realicé la simulación, ahora es el momento de ejecutar los procesos. O sea, poner en marcha los procesos para verificar si los procesos son efectivos, si traen valor para el cliente. Eso es un poco de prueba y error. Obviamente que si nosotros ya realizamos una modelación, una modelación del proceso, si nosotros ya realizamos simulación, la probabilidad de error es mucho más pequeña que si no hacemos nada de eso. Obviamente, en la ejecución nosotros vamos a percibir algunas necesidades que no fueron detectadas anteriormente. Después, la monitorización, que es el control, verificar cómo está andando ese proceso. Y por fin, realizar la optimización. Mejorar cada vez más el proceso en una perspectiva de mejoría de los procesos continuamente dentro de la organización. O sea, yo estoy siempre haciendo y mejorando, haciendo y mejorando, haciendo y mejorando los procesos dentro de la organización. Bueno, traigo entonces ahora algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a hacer eso. Vamos a hacer una construcción de flujos de actividades. Nosotros tenemos ahí el inicio del proceso que está junto a un área de la organización. Después, pasa el proceso para un segundo momento. Genera una actividad que puede generar el fin de la actividad o no. Dando secuencia a eso, pasa para un otro campo, en otra área de la organización. Puede volver a un otro departamento. O sea, yo estoy ahí verificando todos los procesos que ocurren dentro de la organización. Y las distintas posibilidades de llegar al fin de la organización. Eso es el proceso de modelación, de identificación de los procesos. Eso, por ejemplo, fue un proceso que yo realicé en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad en el año de 2018. Para una actividad que nosotros estábamos desarrollando. O sea, necesitábamos ahí hacer una categorización de los docentes, desde el punto de vista del investigador, los docentes que son o no, y generar un banco de datos para eso. Y creamos entonces un flujo para identificar dónde estaban los errores en ese proceso de categorización que estábamos llevando a cabo. ¿Qué hicimos? Identificamos el primero punto, los procesos que estaban ahí necesarios, realizamos una simulación, detectamos los errores, cambiamos la ruta del proceso, después ejecutamos una vez más y buscamos ahí en otros niveles la optimización de ese proceso. ¿Qué es eso? Una identificación de las actividades que son desarrolladas dentro de un determinado departamento de la universidad. Y eso es posible hacer con todas las actividades de la organización, con todos los departamentos. Organizaciones más grandes, más estructuradas, con más formalizadas, tienen todos sus procesos mapeados y realizados de esta manera. Organizaciones más chicas muchas veces no tienen, pero el objetivo de la profesionalización es justamente eso. Generar un impacto en la gestión dentro de esas organizaciones. Hay un libro argentino llamado El Salto del Dueño, que habla de este salto que los dueños de los emprendedores deben tener dentro de sus empresas. Después yo voy a poner en el video la referencia del libro. Y habla de la profesionalización de los negocios. Y si pasa por eso, profesionalizar un negocio es justamente hacer la planeación, la organización, el control y dirigir el negocio como nosotros pensamos desde el punto de vista del proceso administrativo. Está ahí explicada la importancia de la administración, la importancia de estudiar el proceso administrativo y principalmente de conocer al fondo todos esos procesos dentro de la organización. Bueno, la gestión de procesos ganó tanta fuerza en el mundo que hoy nosotros tenemos un campo de conocimiento propio de la gestión del proceso. Además de estar ahí dentro de la etapa de organización, hoy hay profesionales capacitados, certificados en todo el mundo en BPM, Business Process Model, que es la modelación de proyectos. ¿Qué es eso? Un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de actividades que todo el proceso debe tener. Y hay un libro llamado, un guía de Business Process Management y con todo el cuerpo de conocimientos que están ahí aplicados, softwares para utilización de eso. ¿Y qué es la gestión de procesos o por procesos? Es una disciplina de gestión que integra la estrategia de la organización, o sea, los planes, la planificación estratégica de la organización, con las expectativas y necesidades de los clientes, centrándose en los procesos de extremo a extremo. O sea, preocupación con todos los procesos de la organización. Si antes nosotros hacíamos, por ejemplo, la organización de procesos por actividades, hoy, pensando en los clientes, estamos adoptando y hablando de una gestión por procesos desde la perspectiva del cliente o desde la experiencia del cliente. Eso es modelar los procesos a partir de esa perspectiva. Para ustedes que están arrancando con la carrera, con las actividades profesionales, queda ahí una recomendación para una especialización, para buscar más conocimiento en relación a BPM, porque hay una tendencia general en todo el mundo, un campo muy amplio de trabajo en esta área, y una necesidad de las organizaciones, de profesionales capacitados y certificados. Las certificaciones son válidas en todo el mundo, y un profesional capacitado en procesos de negocio puede ir a estar trabajando en cualquier organización alrededor del mundo. Entonces, primera parte de la organización, estructura organizacional, pensar la estructura organizacional. Segunda parte, los procesos, las actividades, crear los flujos de trabajo, las estructuras de trabajo pensadas en los procesos organizacionales, identificar los procesos y, obviamente, ejecutarlos y evaluarlos a todo tiempo. Las dos partes. La tercera parte de la organización, del proceso administrativo de la organización, tenemos que hablar de los recursos de la organización. Ya miramos la estructura organizacional, ya miramos los procesos, ahora hablar de los recursos organizacionales. Hablar de los recursos, podríamos ahí hablar de los recursos tecnológicos, podríamos hablar de los recursos financieros, podríamos hablar de los recursos intelectuales de la organización, del capital intelectual, de imagen, de marca, todo eso. Pero todo eso puede estar ahí dentro de un plan corto de utilización de los recursos organizacionales, un plan operativo o un plan funcional de la organización. Pero hay un recurso que quizá eso sea la principal base de ventaja competitiva de las organizaciones que nosotros debemos tratar, no simplemente como un recurso, y sin como el gran recurso de las organizaciones que es el recurso humano de las organizaciones. Y pensar en la parte de la organización es también pensar en cómo administrar, cómo gestionar, cómo cuidar de las personas dentro de la organización. Bueno, ahí vamos a seguir entonces cuatro pasos, cuatro etapas para pensar en los recursos humanos de la organización. Primero, la identificación, qué tipo de personas yo necesito para la organización. Después, la selección de esas personas, buscar a esas personas en el mercado, en el mundo laboral, en la sociedad. Después, hacer una capacitación de esas personas y por fin, gestionar las personas. Hacer con que todos mantengan la motivación, los estímulos para desarrollarse dentro de la organización. Como campo del proceso administrativo, eso es un pantallazo general. Obviamente, es necesario profundizarse en los estudios de recursos humanos, que hay un montón de cosas para identificar. Pero eso es una puerta de entrada para sabermos de la importancia de la motivación, del liderazgo, del empowerment dentro de las organizaciones, de la gestión de los equipos, de todo eso que está vinculado a la organización de los recursos humanos para las actividades dentro de las organizaciones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? La primera cosa es planeación, planificar los recursos humanos que nosotros queremos. O sea, cuál es el perfil que nosotros queremos de las personas que trabajan con nosotros dentro de la organización. Después, hacer un reclutamiento de esas actividades, seleccionar las personas, identificar las competencias necesarias y dónde cada una de esas personas debe estar dentro de la organización, hacer una orientación, capacitación, y después manejar el desempeño y el performance de cada una de esas personas dentro de la organización. Obviamente, las personas dentro de la organización tienen sueños y necesitan ser direccionadas también con relación a estos sueños dentro de la organización. ¿Qué es eso? Es decir que nosotros, además de hacer una planificación que queremos para los empleados, para los colaboradores dentro de la organización, tenemos que pensar también en su desarrollo personal y profesional dentro de la organización. Eso es pensar y organizar los recursos humanos desde una perspectiva de gestión, desde una perspectiva de administración dentro de la organización. Y eso para todos los niveles organizacionales y para todos los tamaños de organizaciones. Si usted está pensando, por ejemplo, crear una empresa, una startup, y crear una empresa de tecnología, tiene que saber qué tipo de personas necesitan estar ahí adentro de la empresa de tecnología. Si está creando una multinacional, tiene que saber qué tipo de personas necesitan. Y por ahí sí, vamos a hablar de todas las personas que nosotros necesitamos para el contexto de las organizaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Me gusta mucho de hablar que personas inteligentes trabajan en modelos inteligentes. O sea, nosotros tenemos que crear la estructura inteligente de la organización. Si no, las personas van a ser de una manera que no es inteligente, de una manera que no es la ideal, que no es la efectiva para el desarrollo de las actividades. Eso no es una responsabilidad de las personas que trabajan en la organización, sí, la responsabilidad de las personas que gestionan la organización. La primera cosa que se ha hecho es el análisis del puesto. O sea, una evaluación que define el puesto y el comportamiento que es necesario para realizarlo. O sea, qué cargo nosotros necesitamos dentro de la estructura organizacional y cuáles las características que nosotros necesitamos de ese puesto de trabajo. para eso es necesario desarrollar una descripción del puesto, un documento escrito con todas las condiciones de trabajo que la persona debe hacer, cuáles son las características, qué debería realizar dentro de esa organización, qué se espera de esa persona dentro de la organización. Después de eso, una especificación, un detallamiento de eso que especifica, por ejemplo, establece las cualidades mínimas que debe poseer una persona para realizar el trabajo con éxito, cuáles son las características mínimas exigibles para esa persona dentro de la organización. Y por fin, las cuestiones comportamentales, o sea, los aspectos psicológicos, emocionales y sociológicos del trabajo que deben ser considerados también en la gestión de estas personas. Bueno, además, nosotros tenemos que considerar también cuáles son los roles de esas personas dentro de las organizaciones, o sea, los patrones de comportamiento esperados, las normas, cómo las personas deben ser trabajadas, cómo las personas deben obedecer dentro de la jerarquía de las organizaciones y cuáles los resultados laborales que nosotros estamos buscando, como por ejemplo, relacionados con puntualidad y socialización en el trabajo, todo eso. El estatus que es muy importante para las personas en las teorías de la motivación humana, ustedes van a verificar eso, cómo el estatus es importante para mantener una motivación de las personas dentro de la organización y cómo van a ser conformados los equipos de trabajo. O sea, cuando estamos hablando de organizar a las personas dentro de las empresas, dentro de la organización, estamos hablando de identificación de las necesidades de la organización, especificación de las actividades y de los puestos de trabajo, o sea, qué debe hacer cada persona dentro de la organización, creación de los roles y de las normas para actuación de la persona dentro de la organización, conformación de los equipos de trabajo y cómo yo voy a percibir a esa persona desde el punto de vista de jerarquía, de estatus dentro de la organización. Esas son las características que nosotros vamos a identificar y organizar para la creación del equipo de trabajo. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que considerar que no es simplemente poner un montón de personas dentro de la organización que ellos van simplemente a hacer el mejor. No, necesitan de los modelos de trabajo. Qué deben hacer, cuándo deben hacer, qué no pueden hacer dentro de la organización, cuáles son las reglas del juego para que se pueda jugar. Eso es la parte más importante de la gestión de los recursos humanos dentro de la organización. Si las personas no están direccionadas en su trabajo, cualquier tipo de actividad va a ser bien hecha porque no hay una regla, no hay un comportamiento. Miren que cuando nosotros por ejemplo estamos hablando de la relación entre el docente y el estudiante, nosotros entregamos el PAC, el Plan de Actividades Curriculares. ¿Qué es eso? Son las reglas del juego. O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer como docentes? ¿Qué se espera de calidad mínima de los estudiantes que se espera de las actividades? ¿Cómo van a ser desarrolladas? Entonces ahí nosotros tenemos todas las características. De un punto de vista de la organización vamos a tener la descripción de los cargos, la descripción de los puestos de trabajo, las actividades que deben ser desarrolladas, las normas, las reglas, el código de conducta de las personas dentro de la organización, cuáles son las puniciones, caso las reglas sean descumplidas y el impacto de eso. Consideremos también que el entorno de la organización externa está conformado por los sindicatos, los gremios, las leyes que son generales para el trabajador o algunas específicas para algunas actividades y todo eso también tiene un nivel de influencia desde el punto de vista de la organización también y la descripción de las organizaciones. O sea, yo no puedo simplemente crear una regla que sea contraria a una ley o a una condición que fue acordada, pactuada por un sindicato o un gremio. Entonces, en pensar en la organización de los recursos humanos, yo debo considerar también esos factores. Además de los factores que son visibles o son posibles de tornar visibles a través de documentos, por medio de reglas, normas, procedimientos, nosotros también tenemos que tener una preocupación con los factores que no son visibles en la gestión de las personas, como por ejemplo la conformación de los grupos. Cuando nosotros pensamos y ahí les traigo un ejemplo de eso, cuando nosotros pensamos en la conformación de los grupos, en la formación de eso, tenemos que pensar que en primer momento las personas llegan dentro de la organización y no hay vínculos entre esas personas porque no se conocen y si se conocen no están habituadas a trabajar en conjunto. Entonces, es necesaria una orientación en esa primera etapa, en esa primera fase de formación del equipo dentro de la organización. El segundo momento genera lo que nosotros llamamos de tormenta, o sea, un momento de confusión donde las personas están ahí se posicionando desde el punto de vista del liderazgo, de las relaciones de poder, están buscando las personas que tienen mucho más cercanía desde el punto de vista de pensamiento, de ideologías y de gustos también. Pasada esta etapa, vamos para la etapa de la normalización que es cuando las personas ahí ya están más o menos estructuradas desde el punto de vista de la organización informal, informal de la organización. Llegamos en el nivel cuatro, donde estamos preocupados mucho más con el desempeño y por fin, cuando ya estamos en el nivel cinco, en la etapa cinco, los equipos ya están conformados y ya saben cuáles son los caminos, las comunicaciones que deben desarrollar para tornar su trabajo para hacer con que su tarea sea mucho más exitosa dentro de la organización. Este proceso va a ocurrir sí o sí dentro de la organización, sí o sí. Nos toca, como gestores, coordinar o no este proceso. O sea, un equipo mucho más exitoso, independiente del área que esté trabajando, puede ser un equipo más chico de un departamento de marketing, un equipo de desarrollo de sistemas, un equipo de asistentes ejecutivos, un equipo de administradores, no sé cuál es la naturaleza de la empresa. Si nosotros vamos a conformar un equipo, nosotros tenemos que estar conscientes de realizarmos ese proceso, de hacer un seguimiento en ese proceso de conformación de los equipos buscando su máximo desempeño dentro de las organizaciones. Primero punto, saber que las personas van tener vínculos sociales y esos vínculos sociales dentro de la organización van a reflejar efectivamente sus relaciones laborales. Además, va a haber un conflicto y va a haber una lucha por poder ir por espacio dentro de la organización. Eso pasa en todos los tipos de organizaciones, sean privadas, públicas, sean de naturaleza de fines de lucro, gobernamentales, todas, todas, todos, todos los tipos de organización. Incluso, en las organizaciones más tradicionales, como universidades, como iglesias, como Estado, todos vamos a tener la misma cosa. Entonces, la organización tiene que tener una preocupación en relación a cómo coordinar eso, cómo conformar para que estas cuatro etapas iniciales sean hechas de la mejor manera posible para llegar a la última etapa del éxito organizacional cuando los equipos ya están totalmente conformados con eso. Es decir, cuando nosotros estamos considerando un equipo eficaz, tenemos que tener objetivos claros, apoyo externo, habilidades identificadas, una relación de confianza mutua, compromiso entre las personas, buena comunicación, capacidades y habilidades de negociación, el liderazgo adecuado para eso y, obviamente, todo el apoyo interno de la organización. Muchas veces nosotros pensábamos que pensar en esa formación y conformación de equipo estaba simplemente relacionado con el liderazgo. Hoy nosotros sabemos que no, que hay un montón de otras variables, de otros factores que son importantes tener en cuenta en el momento de la conformación de los equipos. Una otra perspectiva que nosotros teníamos antes es que los conflictos deben ser evitados de todas las maneras dentro de la organización. hoy la concepción es que los conflictos son buenos dentro de la organización cuando están direccionados para la organización. ¿Qué es eso? Cuando la organización genera la posibilidad de un espacio de conflicto para la efectividad del éxito organizacional. No son conflictos que nosotros estamos hablando ahí de peleas sin objetivos para la organización, y sin conflictos de ideas que pueden generar impacto en la creación, en la innovación, en la mejora de la organización. Entonces, la organización tiene que generar este tipo de ambiente, de entorno, de confianza dentro de la organización para que el nivel de conflicto sea el nivel de interés de la organización. ¿Sí? Como vemos aquí en este ejemplo, cuando tenemos por ejemplo un nivel A de bajo conflicto dentro de la organización, nosotros también vamos a tener ahí un nivel bajo de desempeño del grupo. O sea, las personas no están en discusión, son apáticas, no hay ningún interés en el cambio, no tienen nuevas ideas, pero también nadie está ahí interesado en el conflicto. O sea, están mucho establecidos en sus puestos de trabajo y nadie quiere incomodar al otro. Eso no es interesante para organizaciones, principalmente en un momento como nosotros estamos viviendo del cambio. Es necesario el conflicto con respecto, con ética, pero el conflicto desde el punto de vista de ideas, para generar nuevas ideas. ¿Cuál nivel ideal? Cuando hay un nivel alto de desempeño del grupo y un nivel alto de conflicto. porque las personas son más autocríticas, innovadoras, creativas, quieren generar impactos desde el punto de vista de la organización. Un otro nivel que no es deseado para la organización es cuando nosotros tenemos un desempeño bajo del grupo pero un nivel alto de conflicto. Ahí tenemos que nosotros hablamos de las peleas. Las personas no son cooperadoras, las personas no son creativas, las personas están luchando simplemente por sus intereses por poder dentro de la organización. El objetivo entonces es generar eso, el compromiso de las personas, la colaboración, la adaptación de esas personas dentro de la organización y no simplemente ser asertivo buscando la imposición o no ser asertivo o no ingresar en ningún tipo de conflicto evitando o ocultando y muchas veces generando una evasión de las personas dentro de la organización. Bueno, eso fue un puntillazo general del punto de vista de las organizaciones, de la gestión de las personas dentro de la organización. Hablamos de procesos, hablamos de la gestión de los recursos humanos de la organización, de liderazgo, de motivación, de conflictos, de negociación, temas que ustedes van a desarrollar un poco más a lo largo de la carrera pero que es importante reconocer como importantes factores de transformación de la organización, transformación de la organización y si podemos hacer un cierre de esta parte del proceso administrativo de la organización me gustaría de traer este este resumen de que debería ser el proceso administrativo de la organización. La primera cosa tener en cuenta los planes que ya fueron hechos y elaborados en la etapa anterior del proceso administrativo de la planificación, armar las estructuras que son necesarias para eso, las actividades y considerar las personas mirando hacia los objetivos o hacia los resultados que nosotros queremos desarrollar dentro de la organización e impacto que queremos para las actividades dentro de la organización. Eso es pensar en el proceso administrativo en estas dos partes del proceso administrativo que yo había hablado que es una parte mucho más mecánica porque pensar un poco más en las estructuras en los procesos en las actividades dejar todo armado para la dirección y el control al final que son partes mucho más orgánicas, mucho más flexibles, mucho más dinámicas desde el punto de vista de la actuación profesional. Para hacer el cierre de nuestra participación en la asignatura me gustaría compartir con ustedes que yo ya había hablado desde el principio de la primera clase que nosotros tuvimos que interesa mucho la parte del proceso administrativo que quedó a mi turno que fue de planificación y de organización porque desde el punto de vista de mi actuación profesional yo también actué a lo largo de muchos años con la parte de planificación y la parte de organización. Trabajaba en otra universidad por ejemplo en una parte de mi vida y haciendo trabajos también de consultoría visitando haciendo charlas exposiciones en diferentes organizaciones públicas, privadas chicas educativas no educativas comerciales de todas las naturalezas no gubernamentales gubernamentales sociales y en esas todas trabajando el proceso de planificación el proceso de organización el proceso de ejecución dentro de las organizaciones y fue desde esas actividades que nosotros desarrollamos un libro y una herramienta para la planificación y para la organización para la creación de planes de acción dentro de las organizaciones eso fue desarrollado en dos mil y desde ses pero fue en 15 y 2018 nosotros hicimos el lanzamiento del libro y hoy ya capacitamos ahí miles de personas en Brasil y en Sudamérica también otras instituciones que están leyendo y están aplicando la metodología y que están utilizando esta metodología para el desarrollo de la planificación de los equipos ¿qué metodología es esa? nosotros vemos ahí el nombre de Strategic Canvas que es una metodología de producción de generación de planes estratégicos a través de una herramienta que es el Canvas una herramienta muy conocida y que hoy trae algunos tipos de facilidades en el trabajo como por ejemplo la posibilidad de tornar mucho más participativo el proceso tener una comunicación visual mucho más ágil el proceso y mucho más direccionado para las personas eso son las ventajas de utilizar estos métodos y les dejo entonces eso como el último punto de presentar un poco de la actividad profesional los campos y la apertura que hay o las posibilidades que hay para la actuación profesional en el campo de planificación y de organización profundizarse en los temas estudiar especificar pensar más allá que simplemente contestar a un examen y en la posibilidad de creación de herramientas sean herramientas digitales o herramientas manuales para la aplicación hay un nivel de una brecha no un nivel pero una brecha de organizaciones que necesitan de este conocimiento para mejorar su desempeño yo ya hablé que un 80% de las empresas por ejemplo en Argentina son pequeñas y chicas estas empresas cerran sus actividades con menos de 5 años y cuando nosotros vamos a verificar cuál es el motivo que llevó a esta organización a cerrar las puertas en general un 70% además de todos los otros factores externos están relacionados con la falta de gestión o sea las organizaciones no saben gestionar y qué es gestionar pensar en el proceso administrativo y la aplicación de eso de una manera adaptable a la realidad que nosotros vivimos hoy estoy hablando de la realidad de Argentina que es la misma realidad de Brasil que es la misma realidad de Uruguay que es la misma realidad de otros países de Sudamérica o sea es una realidad compartida y una necesidad de la sociedad de bajar un poco los conocimientos que nosotros tenemos dentro de la universidad para las empresas más chicas para las empresas que necesitan de un nivel de profesionalidad que todavía no llegan entonces abrese ahí un campo de actuación un campo de trabajo para las actividades del proceso de administración bueno espero que hayan gustado si quieren más informaciones con respecto al libro Strategic Canvas a la herramienta pueden ingresar en mi site que está aquí en la última diapositiva y allá ustedes pueden encontrar más informaciones con respecto a eso un abrazo nos vemos tenemos todos nos vemos 3 dos 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 tres dos dos Gracias.